Convertir cualquier Texture Pack 1.16 a 1.8. Todo esto es posible gracias a mi amigo Soto, quien desarrolla este programa, y solamente le compartí los cambios en los archivos entre las dos versiones y todo está hecho por él. Al descargarlo, Windows y su antivirus les notificará que es un archivo malicioso. Confíen, les voy a demostrar que no es nada malo. Al ejecutarlo, incluso les notificará que están en riesgo. Pero esto es porque es un desarrollador no certificado. Deben presionar en Más información y Ejecutar. Pero antes, para su correcto funcionamiento, les sugiero crear una nueva carpeta y dentro colocar el programa y el Texture Pack a cambiar, ya que solamente hará los cambios en el archivo .zip, el cual está en la misma dirección que el programa. lo ejecutan y esperan a que se cierre esa ventana. Crearán un registro si hubo algún error. Un error podría ser que exista un archivo previamente nombrado como en la versión 1.8 dentro del archivo 1.16, pero esto no afectará en la conversión. Solo afectará si el archivo de la 1.16 está faltante y por lo tanto no estará en la 1.8. Se creará un nuevo archivo en la versión 1.8 y ustedes pueden cambiarlo a cualquier nombre. Después, solamente lo tendrán que copiar a su carpeta de Resource Packs en esta dirección y para entrar fácilmente pueden escribir %appdata% .minecraft y Resource Packs Lo mueven y ya pueden probarlo en su juego. Deben asegurarse que están en la versión 1.8 cualquiera de sus variantes Yo tengo mi perfil que incluso tiene Forge Lo ejecutan y prueban el Texture Pack cambiado En este caso lo nombré Prueba 1.8 New Resource Pack Como pueden observar no les aparece que tiene algún problema como las otras versiones Para probar las texturas usaré un mapa hecho por mí Todos los ítems han sido cambiados a 1.8 a excepción de la cama la brújula y el reloj Pero todos los restantes son compatibles con esta versión Al igual que los íconos Pero algunos inventarios aún no son compatibles como son los del jugador Los del aldeano El caballo Y la Bergen Stand Pero los restantes sí que lo son Al igual todos los bloques son compatibles Pero cabe mencionar que los íconos del mapa aún deben ser cambiados Al igual que la textura del mapa lleno Las pinturas aún deben de ser modificadas Así como las partículas que no son del todo compatibles También la textura el bloque del cofre de la cama aún debe ser editado Así como los íconos de poción Las texturas restantes deben de ser editadas en Photoshop y les mostraré cómo la textura y les mostraré en Photoshop y les mostraré